Yo me puedo resaltar Me evite que yo ni deje dispararte No te hubiera querido para olvidarte a la dama Para olvidarte resaltar Cantar, sigo la llana, capre, se rollo Viva, viva mi pueblo que es el arroyo a la dama Que es el arroyo de espada Mante y pueblo llano, quien te tocará No te hubiera querido para olvidarte a la dama Mante y pueblo llano, que es el arroyo de espada Decía que ahora viene el fin de fiesta Aquí ya puedes cantar, todo el mundo Un tema que, bueno, el que lo conozca que lo cante Muy bien Que se llama Van por el aire Son unas hebidillas De tribus hispanas Habrá guitarras que no se deshacen Mante y pueblo llano, que es el arroyo de espada De tribus hispanas De a nadie te abandones Vamos por el aire, vamos por el aire Vamos por el aire, seguí lindظ por el aire Vamos por el aire, vamos por el aire Vamos por el aire el centro Vamos y ukick a abajo, ahora se hace Vamos por el aire, ahora se hace Vamos por el aire, se hace Mira que hace, mira que hace Mira que arte que tú, como los dientes, echas un baile, echas un baile Para que bailes y rías niña, por eso canto la seguidilla Para que bailes y rías niña, por eso canto la seguidilla Se me desboca, se me desboca, se me desboca Siento como la sangre, se me desboca Siento como la sangre se me desboca Se me desboca cuando, junto a la mía, pones tu boca Cuando, junto a la mía, pones tu boca Pones tu boca, pero, y esa vez niña Que yo no puedo, pero, y esa vez niña Que yo no puedo Que yo no puedo perder la cabecita Porque quiero perder la cabecita Porque quiero Para que bailes y rías niña, por eso canto la seguidilla Para que bailes y rías niña, por eso canto la seguidilla Para que bailes y rías niña, por eso canto la seguidilla Vambora el aire, vambora el aire Vambora el aire seguir, ni alcorri das Vambora el aire, vambora el aire Vambora el aire entra, ponventa na Y no las ven aire, 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 se entregan en tu talle, mira qué arte, mira qué arte, mira qué arte, que tú, como lo sientes, echas un baile, echas un baile. Para que baile si rías niña, por eso canto la seguidilla. ¡Aplausos! 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 Y el que... ¡Pandangón! El que quiera jj, el que quiera seguir luchar, en el bolsillo la traigo, olé, 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 en el bolsillo la traigo. Lelelelelelelelele, si te tuviera mi brazo, como tengo la guitarra, te daría dos mil abrazos, de beso no digo nada. De beso no digo nada, si te tuviera en mi brazo. Viva el baile, 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 que cuando entras en el corno, la pena se va gritando, la pena se va gritando, que viva el baile. Ay, menea, 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 m Con muchos que hubiéramos aquí arriba, si no estuvierais vosotros, no tendríais sentido. Así que muchísimas gracias por la colaboración y vamos a despedirnos ya. Con un charro, ahí está. Es como la despedición. Y por supuesto, la llave de la alegría. Por encima del aro de mi pantero, pero lo bueno, acuérdate, madama, cuando te regalé. La pinta para el pelo, la pinta para el pie. Olé, olé, madama, de ti me enamoré. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!